¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo? Estamos en Project Car y después de dos meses vuelvo a echar una carrerita con un Mercedes-Benz 300 SEL 68 AMG en el circuito Oudon Park, ¿vale? He hecho una clasificación y he acabado en primera posición, la verdad que me he sorprendido después de tantos tiempos sin tocar el Project Car y estar jugando a un juego de moto, digo, será que me habrá ido o se me habrá olvidado cómo se conduce, pero bueno, la clasificación me ha salido bien Pero es de decir que... se me ha olvidado un poquito, ¿eh? Se me ha olvidado un poquito porque hace ya mucho que no toco el juego... bueno, los juegos de coche, salvo el del D-Rally Y la verdad que... uf, 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 como veis me acabo de salir ya y ya he perdido dos posiciones, ¿eh? Nada más empezar... vale, vale Vamos a ver si podemos recuperar eso, porque se nota, ¿eh? Cuando un juego no se toca, ¿eh? Sobre todo, viendo el Project Car Vamos, aquí podemos pillarlo Y vamos a concentrarlo Para que no se escape Me está costando, me está costando un poquillo Ahí más o menos He podido controlarlo, pero se me está yendo, se me está yendo un pelín Es un coche que, la verdad que... Supongo que tiene que pesar bastante porque cuesta manejarlo, ¿eh? Madre mía, pasada de frenada Pero me estoy acercando, me estoy acercando Lo malo es, va a ser adelantarlo en este circuito tan estrecho Bueno, empieza el pique Muy difícil adelantar aquí, la verdad Mierda, me he pasado, me he pasado, me he pasado de frenada Me he pasado de frenada y me lo he llevado por delante Venga, adelantame, voy a ser totalmente legal Pero macho, adelantame, tío Voy a ser legal, le voy a ceder el puesto Ya que he cometido un fallo Y soy legal hasta con la vida Pero macho, aquí ya lo siento mucho Pero tengo que ir por todas, ¿eh? Bueno, empieza la última vuelta Cuesta, cuesta trabajillo adelantar aquí A ver dónde puedo encontrar el momento exacto Me he tenido que ir un poco por fuera Porque si no, vale, la he perdido ahí un poco el control Vamos a coger el rebufo ahora Me pasé de frenada, pero... Ah, me ha recuperado la vuelta Me ha recuperado, me ha recuperado Joder, qué trabajito Ya no, ya no Ya incluso se me va No te duro de pata Muy, muy difícil, la verdad Adelantar aquí Y no he querido jugármela Porque... Veo que es que... Me lo comía, no, me lo comía Nada, nada, sale mejor que yo en curva Lo he intentado Pero bueno, no está mal Segunda posición No está nada mal Bueno, pues nada chicos, chicas Espero que os haya gustado la carrera Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao, chao